Bueno chicos, estamos en AmazingJetalCircus, Obi, y veamos que nos prepara Llega el final para conseguir todas las recompensas Solamente, ojo, solamente el 20% de los jugadores pueden hacerlo Obviamente que puedo, yo soy un experto en obis, así que Povni, no me desafiarás, yo voy a pasarme esto, Obi Voy a demostrar que soy parte de ese 20% de jugadores ¿Qué? ¿Ya me lo pasé? ¿Así de corto era? ¿Qué dice Povni? Dice Aquí están todas las recompensas Ahora soy parte del 20% que se lo pudo pasar Bueno chicos, ahora estamos en AmazingJetalCircusFangame, que por lo que veo es muy parecido a lo que sale en el capítulo piloto Uh, estamos en el circo Cheque Uh, está Kane, podemos, puedo hacer Kane Un auto de Jax, estoy en el auto de Jax Bueno el mapa es muy grande y podría aventurarlo todo, pero me va a flujer, así que probamos otro juego Al Roblox voy a jugar, y hay noche sin parar Bueno chicos, ahora estamos en Angry Circus Un Gris Circus, algo así como el circo hambriento Y por alguna razón hay un escribito, ahí le estoy girando recién ¿Qué es esto? Povni ¿Pero qué le pasó a Povni? ¿Qué es esto? Darle comida digital No tengo comida digital Ey, es King of Uy, ya no está ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está? Ay, Jax ¿Qué le pasa a Jax? Están extraños ¿Por qué están corriendo? ¿De qué corren? Chicos, los estoy siguiendo A ver qué está pasando Desaparecieron Ah, está Povni Ahí está Povni Hola Povni ¿Está comiendo? ¿Qué fue eso? Dios mío ¿Qué está pasando? Ah, tengo comida ¿Le puedo robar la comida? ¿Le tengo que robar la comida? Ok, le robaron la comida Oh, tengo Hay que robarle la comida Y llegar a la zona segura Ah, ya, ya Cállate, cállate Dame tu comida Ay, le robé la comida a King Le robé la comida a King Ahí viene King Ahí viene King Guaja Ok Dale la comida a Bubu En 10 segundos ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Toma, toma Cometela Ok, ahora tengo una banana Ok, creo que le acabo de desperdiciar Hola King Voy a robarme tu comida Si no te importa Adiós Ok, 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 ok Me lleva la comida King Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me da miedo este juego Me da miedo A ver, déjame 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 A roblox voy a jugar Y hay noche sin parar Bueno chicos, ahora estamos en The Amazing Digital Circus Barry's Prison Run Es como el juego de Barry ese de Ovi Pero en vez de Barry Tenemos algo Que está bastante extraña Creo que subió un poco de peso Soy aquí dentro de prisión Me detuvieron preso Pumni me detuvo preso Pero yo Yo me voy a escapar Voy a ir por aquí Me voy Es exactamente el mismo juego Este yo lo he jugado Tengo que jugar todo el tiempo en primera persona ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a Jax? ¿Pero qué hace Bonnie aquí? ¿Qué hace Bonnie? ¿Qué le pasó a Bonnie? Ay, ay, ay Pumni, Pumni, déjame Pumni ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame Déjame, Pumni Pumni, Pumni, déjame Pumni, me está siguiendo Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Pumni, déjame Pumni, déjame, Pumni Guaja Guaja, Pumni ¿Y por qué está cerrado? No, que tenía que apretar ese botón de ahí Ok, vamos a apretarlo, vamos a apretarlo, vamos a apretarlo No pasa nada, no pasa nada ¿Apretamos? A Roblox voy a jugar Y hay noches sin parar En mi mundo digital Pero el internet se corta ya Yo ya no puedo jugar Tan bueno Al Rainbow Friends ¿Qué voy a hacer? Quiero mi internet